Hola a ustedes jóvenes, esta noche es la participación de Jorge César Luzo, queremos invitarnos también a aprovechar el momento que estamos grabando en vivo, aquí por parte de Reino Chivo Mayor, que está tomando, haciendo tomas al respecto de este baile, en versión de fotografía, de su video, mañana lo vas a ver, si, en el Youtube, ahí puedes encontrarlo, Jorge César Luzo, aquí, precisamente en la publicidad de César Luzo, así de que jóvenes, vamos a bailar un tema, y vamos a presentar un tema, solicitado por la gente, que empieza a bailar la música de antaños, es un tema clásico de clásicos, y vamos a ver, ¿qué les parece? Esto se llama, y se titula, eso es, la cumbia buena. A ver, su pareja, jóvenes, qué bonito recordarles vivir aquellos bellos y bonitos años, esa bonita época de los feminos en México, ese tema nos dice, ¡La cumbia buena! Esta cumbia buena, va a ir a la muchacha, esta cumbia buena, va a ir a la muchacha, que venda una buena, que venda la arena, y no den barato, que venda la arena, y no den barato, ¡Ven a la muchacha, esta cumbia buena! ¡Ven a la muchacha, esta cumbia buena! ¡Ven a la muchacha! ¡Fabroso! Este es el chavo, este es el empillo, este es el que roba, saludos. Este es para el rofis, el empleo del mazo, este es para Otoño, el sonido de caos. Este es para el rofis, el empleo del mazo, este es para Otoño, el empleo del mazo. ¡Cabroso! Bailemos la cumbia, esta cumbia buena. Bailemos la cumbia, esta cumbia buena. ¡Sí! ¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡Bravo! Tiene el bachito sudo aquí. ¡Cabroso! ¡Mierda cumbia buena! Bailemos la cumbia buena. Los legendarios del sonido cóndor. El roso, el roso. Yo para obsesiones, dinámicas. De Noe Camilla. ¡Féchale! Allá para los niños Estos niños te quieren Esta chumbia buena Este es sabroso Que prendan la vela Y no ven para ti Que prendan la vela Y no ven barato Báilenos a cumbia Esta cumbia buena Báilenos a cumbia Esta cumbia buena ¿Sabe? ¿Sabe? Esta con el 2 Esta con el 2 Y va a saltar Échale Sabe Esa es la cumbia buena Tranquilo solo aquí A uno rin que dice No para el laico Como dice Vamos a darlo para Que se páginas Que esta noche Que bonita se oye Esa cumbia buena Que bonita se oye Esa cumbia buena Si viene el camisto No lo ven barato Si viene el camisto No lo ven barato Báilenos a cumbia Esa cumbia buena 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 ¿Cómo dice Camuro Sorreirón 13 Hoy contigo Jorge Frota De la RR Romero Rubio Vamos a hacer el portón, en los ojos. Esta cumbia buena, baila el muchacho. Esta cumbia buena, baila el muchacho. Que prendan la vela y no den barato. Que prendan la vela y no den barato. Báilenos la cumbia, esta cumbia buena. Báilenos la cumbia, esta cumbia buena. Quien ritmo, esquivo mayor. Salida esperme, se viene por dos señores. La Perma City, sí señor. Ahí está para la salsa mix, el correo de la salsa. Que más clásico. La cumbia buena. La cumbia buena. que han visto algo en el embarazo Báilenos la cumbia, y esta cumbia buena Báilenos la cumbia, y esta cumbia buena Ya se va, ya se va, ya se va